El vino que les voy a presentar en esta ocasión se trata del Conde de San Cristóbal 2014. Pertenece a la firma Marqués de Vargas, cuyo vino de Rioja ya conocen muchos de ustedes. En esta ocasión se trata de la elaboración que hacen en Ribera de Duero, concretamente en el corazón de la Ribera de Duero, en un pueblo que se llama Peña Fiel, debajo de ese magnífico castillo medieval. Este vino que vamos a abrir y vamos a probar ahora, está elaborado con un 85% de la edad tempranillo, que en Ribera de Duero ya saben ustedes que llaman Tinto Fino. También tiene una pequeña cantidad de merlot y una pequeña cantidad de cavernet que están autorizadas en esta zona. Tiene 14 meses en madera de roble, entre americano, francés y procedente del Cáucas. Es un vino que vamos a hacer en la cata, observen que color, brillante, limpio, apetecible. El nariz es muy intenso, tiene una enorme intensidad aromática, franco, directo. Es un vino donde sale la fruta, parece que salta hacia la nariz. Y en boca es muy sabroso, muy potente. Aquí sí aparece la madera de esos 14 meses, redondeándolo todo. Porque es un vino muy equilibrado y fresco, porque tiene una acidez bien equilibrada, bien puesta. Esa acidez tan fina te va a dar esa frescura. No me cae duda que este vino les va a encantar. Gracias. Gracias.